¿Qué significa para mí mi cabello? Bueno, ¿qué significa para mí mi cabello? Para mí mi cabello significa esa reconciliación que tuve conmigo misma y esa aceptación de mi esencia. Significa que me amo tal cual y como soy. Significa que he aceptado mi percepción, la percepción que tengo sobre mí. Significa mi cabello libertad, libertad de ser quien soy, libertad de desarrollar mi personalidad tal y como soy. Y también significa para mí, más allá de libertad, significa para mí felicidad. La felicidad y la sensación de sentirme bien conmigo misma por ser quien soy y aceptar mis raíces al natural tal y como son.